Hola a todos, estamos en un vídeo de Minecraft y os voy... Bueno, ¿de Minecraft? ¿De qué va a ser? ¿El canal es de Minecraft? Bueno, os voy a... A... Pasar unos packs de textura los que tengo ahora mismo Mientras veo un... Un bote de Fanta Naranja Fanta Cero ¿Está haciendo publicidad? No Paquetes de textura Bien, voy a os enseñar primero Jankovas Fantasy No, este es tipo de... Tengo bastantes tipos de RPG, ¿no? Me gustan bastante Y... Bueno, este es un mapa que voy a subir próximamente Que os lo dejaré también para descargar Que he visto y parece un poco interesante para pasar el rato Y bueno, vamos a jugar este mismo... Este mundo mismo Es un... Bueno, tienes bastante suave la verdad Los bloques Y mejor dicho, voy a hacer un mundo Voy a poner cada bloque en ese mundo Y os lo voy a enseñar mejor el pack Así que vuelvo ahora Hasta ahora Y bueno, ya está con todos los bloques puestos Y como es mi Fanta sin terminar Primer pack de texturas Pero este es el Fanta Este, bueno Esto es esmeralda Esto es piedra del fin Bueno, os voy enseñando todos los bloques Runtamente Porque hay redstone Esto es torcilla Por si no lo sabéis Porque es un poco rara Diamante Piedra mosgosa Librerías Ladrillo Bloque de hierro De oro Lana Areniscas y tal Y eso es lápiz azul Y bloque de lápiz azul Y cristal Esponja, madera Esto, esto no Esto era bloque de hierro Oro Carbón Grava creo que era Arena Eso Esto, madera Tierra Esto creo que era No sé si era Piedra esta Inrompible Ahora no me acuerdo Es que esto yo no lo use mucho Aquí luego también tenemos la ciudad Esto es una semilla que uso yo en el mundo extraplano Que si pones dos G's Le hice GG una vez para reírme Reírme Bueno, por poner cualquier cosa de semilla Encontré este poblado Y siempre uso para hacer este tipo de cosas Este poblado Bueno, también Hay una de las casas ultramodernas Que creo que os va a gustar También podemos ver los skins de los aldeanos Que han cambiado levemente Levemente, sí, hombre Y lo otro Y bueno, un poco Luego de más cosas Aquí está El resto de cosas Cama, cartel Bueno, varias cosas Dejo ver todo Aquí vías De todo un poco Aquí quitan todos los items Así que nada Comida Herramientas Mira que voy a poner las herramientas Esto Están bastante bien Esto armaduras Que están muy bien Las armaduras Están muy buenas Pociones Pociones Así son Materiales Aquí uno tocándome los cojones detrás Pesado Había de ahí una hostia Y Vamos a otro pack Mierda Puedo cambiar desde aquí Pues ahora hay que salir Igual Pampel Maus Mira Así se ve Un jugador Mundo nuevo Jugar a un mundo seleccionado El diseño del suelo Me gusta mucho Para hacer viviendas Y tal Parece Para hacer grandes latifundios Está muy bien Las casas son Bastante rústicas ¿No? Están De trigo bien Los aldeanos Son como parecidos Aquí podemos ver Esto como va Esto así Más Pampel House Está bien Y aquí vemos Las mismas herramientas De antes Tiene un diseño Bastante suave El acabado La verdad Un poco suave Está bastante bien Estos bloques Se distinguen bastante bien Este es de bajo rendimiento Así que Bajo rendimiento No Alto rendimiento Quiero decir Con eso que Estas texturas Consumen menos Creo que las Que las Originales Del minecraft Pues si a alguien Le interesa Vamos a otra No sé si Que pasa en MCpatcher No lo sé exactamente Pero quizás O no No lo sé Quizás sí Porque sale esto así Pero no lo sé Exactamente A ver No lo sé Creo que no Creo que no Hay que ver Para estas texturas Que Os pongo Yo no creo Que no hace falta Vamos a simple 16 Esta está muy bien Esta textura La verdad es que sí Me gusta bastante Ahora vamos a ella Es parecido al Minecraft original Pero Bueno Cambia Cambia Vari un poco ¿No? Así que Para la gente Que está acostumbrada Que le guste el normal Y no les guste mucho Cambiar de texturas Este todavía Lo puede probar Y a ver si le gusta Y tal Para cambiarlo un poco Pero sin pasarse Aquí vemos los minerales Y los bloques Perdón si me callo Es que estoy tomando Ya sabéis Un refresco Y nada Esmeral A ver si está todo Bastante bien reconocido Y vamos a otro A enseñaros un todo Un poco Este Este sí Este está Este tipo de RPG De estos Que packs RPGs Me está cargando Aquí está Este cambia bastantes cosas Jugador Mundo nuevo Guardar mundo seleccionado Aquí está El terreno se nota muy claro Muy brillante La verdad Mirad como son Esto Hostia Esto hace falta El MC Patcher Creo que sí No lo sé Pero para ahí Creo que sí Mirad Esmeral la que se ve Mirad las ovejas También Os las voy a enseñar La cara Me cago en 10 No la cara Muy rara Las ovejas Pero bueno Aquí los bloques Estoy acomodado encima Pero que Sí Hace falta Creo eso Aquí Bueno Pero más o menos Lo veréis Es muy fácil descargar También dejaré El link del MC Patch Por si tenéis Pacto de texturas También Sin pasar por el Es que No lo pasa Aquí vemos esto Que parecen A The Assassin's Creed O algo así No, no parecen Viendolos cada ojo a ojo No, no lo parecen La verdad Es que estos edificios Quedan muy bien La piedra Queda muy bien Con este pack de texturas Una casa de piedra No queda muy mal La verdad Aunque sea solo piedra Y bueno Mira esto también Así madera Está bastante guapo Aquí Los objetos Mirad como se ve Está muy bien ¿No? Como todos los packs Si los tengo Ah Este es mi favorito Mi pack favorito Es que este pack No me puede faltar Nunca en Minecraft Ya lo he enseñado Varias veces Siempre en todos Mis packs vienen Pero es que es mi favorito Respeta Todas las texturas Originales del Minecraft Quiero decir Respeta Porque se parece Similar Tampoco te hace Un gran cambio Pero es que Se mejora enormemente A mi entender Claro A mi me gusta mucho No sé por qué Es mi pack favorito Aunque hace tiempo Que no lo uso Porque bueno Estoy cambiando a otros Porque claro Yo voy desde la 1.9 Con este pack Y ahí Y con lo que más He llevado Mira Eso sí Es que todo Lo conozco ya De memoria Como si nada Estoy jugando más horas Con este pack Que con el otro Aunque el otro Empecé en una 1.4 A jugar a Minecraft Este fue El El pack de textura Que más horas Porque antes No jugaba tanto Bueno Vamos a otro Paquete de textura Este vale Este solo cambia Los skills del personaje Es muy simple La verdad Y Bueno Y Tiene su originalidad Las armas Son batters de béisbol Todo eso Los bloques son Son prácticamente Bueno Son prácticamente iguales Por Más o menos Un poco más Cartoonizado Porque está en En 16x16 El pack Pero bueno Es básicamente Lo mismo Lo mismo que el Minecraft Original La verdad Pero tu personaje Cambia Ah vale Tengo skin Es cierto Pero mira Las herramientas A ver Herramientas Son un cuenco Y se ve como Se ve así ¿No? Vamos a ver Las pociones Melón reluciente Que parece una La que se palacina Combate Aquí mira Armas de fuego El arco Es un arma de fuego Espadas de hierro Espadas de diamante Parecen cosas más futuristas Son como porras Y todo eso Y Estos son como Trajes militares Eh Las ropas Son trajes militares Todo Las herramientas Aquí las tenemos Zallas El hacha de piedra Mira como es La comida es Es como Un típico Típico moderno ¿No? Carne podrida Manzana dorada Que es una pizza Tirita Un papel Es una tirita El ojo de Ender Es un teléfono móvil Ya me estoy imaginando Lanzarlo al aire La perla de Ender Es una granada Es que es bastante interesante Esto La antocha de redstone Es una bombilla Gancho de cuerda Es Más moderno No Acerta de ser Bueno Está bastante Currao ¿No? Al ver Lo que se trata de hacer Vamos a ver Creo que no tengo más O puede que sí Yo impularía que sí Pero no tengo más ¿No? Vale Pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado Dejaré el pack En la descripción Por si os gusta Y Queréis Bueno Tener estos packs También en vuestro Minecraft Y nada Hasta la próxima Adiós ¿No? 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 Gracias.